Acepté a recibirlo porque hoy creé un hombre de pala digno de respeto. Mayor. Compañero. Oh, Dios mío. Tanto tiempo. Hay gente que conozco. ¿Qué estáis viendo? No, revisando, revisando. ¿Quieres ver un pedacito? Pero está en español, espantoso. No importa. Es cierto que tengo amigos en la política. Vito, Sony, Solotso. El gato, mira. El gato viene aquí. Las drogas son algo malo. Don Corleone. Mejoro que no me interesa lo que un hombre haga para vivir en serio. Pero su negocio es... algo arriesgado. Si le preocupa la seguridad del millón, los Tatalya lo garantizan. Se refiere a que los Tatalya garantizan nuestro invento. Tengo una gran debilidad por mis hijos y los he mafiado, como notará. Hablan cuando deben escuchar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Se rompió la ley 14. ¿Ley 14? La ley 14. ¿Qué dice la ley 14? Todo grupo que aspira a acumular poder debe estructurarse con un carácter monolítico. Esta escena termina con 10 años de paz. Esa es la magnitud del error. ¿Había paz? Había paz. 10 años de paz. La historia del padrino es que hay un momento en el cual hay muchas familias. De hecho, en rigor, no hay estructuras de familias totalmente constituidas porque son grupúsculos. Y algunas un poquito más grandes. Pero era un caos Nueva York. Y Vito Corleone se da cuenta de que se requiere lo que él llama una guerra colonial. O sea, que los que son un poquito más grandes se hagan completamente grandes y tomen control de todos los chicos. Entonces, cita a cinco familias. Ya. A los grandes. Y le dice, mire, hagamos una corporación, como en el Tratado de Tordesillas, nos repartimos el mundo. En este caso, Nueva York. Y cada uno queda con su zona y estamos tranquilos. Pero este va a tomar un rato y va a haber una guerra dura, pero contra un poquito de Lumpen. Algunos más organizados. Y puede ocurrir que alguno mate a alguno importante. O sea, tiene su riesgo. Termina esta guerra colonial y vienen 10 años de paz fantásticos. Todos hacen millonarios. Justo después viene además la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra, Don Vito prospera increíblemente porque además predice el error que se está cometiendo con Hitler. Un poco en la... Tiene un mismo diagnóstico bastante similar al de aquellos que decían que toda la postura era muy concesionaria. Y, por tanto, iba a ser un gran defecto. Entonces, él empieza a armar negocios para durante la Segunda Guerra. Y luego quedan las cinco familias estructuradas completamente donde él es el que tiene más peso político, aunque tiene menos militares. Él siempre fue mucho más pacífico que el resto. Tiene grupos de poder interesantes. Tiene un ejecutor fantástico que es Luca Brasi. Pero era famoso por lo pacífico e incluso un poquito despreciado. Eso está muy bien claro en la novela. Un poquito despreciado a veces por algunos que consideraban que era demasiado pacífico. Ya. Que le faltaba evidencia. Y en esta escena, entonces Solotzo va y le ofrece el negocio de la droga. Podemos leer algunos fragmentos. Virgil Solotzo, alias el turco, era un hombre corpulento, de mediana estatura y piel morena. Hubiese podido perfectamente pasar por un verdadero turco. Su nariz parecía una cimitarra y sus ojos oscuros tenían una mirada cruel. Además poseía una impresionante dignidad. Solor le saludó en la puerta. Hubo saludos. Solotzo fue directo al asunto. Se trataba de narcóticos. Estaba todo previsto. Algunos plantadores turcos le habían prometido determinadas cantidades cada año. En Francia, él, Solotzo tenía un laboratorio bien protegido que transformaba la planta en morfina. Y en Sicilia tenía otro laboratorio seguro también que transformaba la morfina en heroína. El contrabando entre ambos países era todo lo seguro que estas cuestiones pueden ser. La entrada en Estados Unidos representaba una pérdida del 5%, dado que el FBI era incorruptible como ambos sabían. Pero los beneficios eran enormes y el peligro inexistente. ¿Por qué acude a mí entonces? Que he hecho para merecer su generosidad, le dice Vito Corleone, el padrino. Necesito 2 millones de dólares en efectivo. Y lo que no es menos importante, necesito un colaborador que tenga amigos poderosos en los puestos clave. Algunos de mis hombres serán atrapados en el transcurso. Es inevitable. Ninguno de ellos estará fichado por la policía, eso lo prometo. Por ello es lógico que serán los jueces que le impongan condenas leves. Necesito un amigo que pueda garantizarme que cuando mis hombres tengan problemas, no van a pasar más de un año o dos entre rejas. Si es así, seguro que no hablarán. Pero si les condenan a 10 o 20 años, quién sabe, en este mundo hay muchos hombres débiles. La protección legal es importante, según me han dicho. Don Corleone tiene más jueces en el bolsillo que pelos tiene un gato. Don Corleone no hizo demostración alguna de agradecimiento por el cumplido. ¿Qué porcentaje para mi familia? preguntó. El 50%. El primer año su parte ascendería a 3 o 4 millones. Luego sería mucho más. ¿Y qué porcentaje llevará la familia Cataglia? No había sido mencionada. Le dice, yo sé quién te acompaña. Solotzo se puso nervioso. Recibirán algo de mi parte. Necesito un poco de ayuda de ellos. Voy a recibir entonces, dice Corleone, el 50% solo por prestar ayuda financiera y protección legal? ¿No tendré que preocuparme por las operaciones ni por nada? ¿Eso es lo que usted quiere decirme? Si usted considera, dice Solotzo, que 2 millones de dólares en efectivo no es sino ayuda financiera, lo felicito sinceramente, don Corleone. He consentido en recibirle, dice el don, solo por el respeto que me inspira la familia Cataglia y porque he oído que es usted un hombre serio y digno de respeto. Correcto. Aunque me veo obligado a decirle no, me siento obligado a explicar las razones de mi negativa. Los beneficios en el asunto que usted me propone son enormes, pero también son los riesgos. Su operación, si tomáramos parte en ella, podría perjudicar al resto de mis intereses. Es verdad que tengo muchos, muchos amigos en el campo de la política, pero no serían tan tolerantes en lugar de dedicarme al juego, negociar con narcóticos. A su entender el juego es algo así como el licor, un vicio sin importancia, en cambio opinan que las drogas son algo muy perjudicial para la gente. No proteste, le estoy diciendo lo que me hacen ellos, no mi opinión. No me da mensajear. A mi no me incumbe, todos los que mi familia han vivido muy bien durante los últimos 10 años sin pedidos y sin daño agudo. No puedo permitirme el lujo ponerlo a todos en la cuerda floja. Entonces, el único signo visible de la excepción de Solotzo fue una rápida mirada alrededor de la habitación, como si esperara que Hagen o Sonia acudieran en su ayuda. ¿Es que le preocupa la seguridad de sus 2 millones? No le dijo el don. La familia Tataglia valería su inversión. Sonia ahí dice, la familia Tataglia, lo que está en la película, ¿garantiza nuestra inversión sin compensación alguna por nuestra parte? O sea, pregunta. Pregunta interesado. Es una pregunta interesado. Es decir... Es interesante esta propuesta, papá. Papá. Frente... Frente al otro. Al otro. Entonces, ¿qué entiende el otro? Una cosa muy sencilla. Que si el papá no estuviera, y entendiendo que todos entienden que más o menos, cosa que no es obvia porque no deja al hijo necesariamente, el heredero va a ser Sonic porque Vito Corleone lo viene preparando desde los 12 años. A los 12 años, Vito Corleone se acerca a su hijo, que se portaba muy mal, y no lo respetaba mucho, y le contesta feo. Entonces, él detecta algo raro y le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, vi cómo mataste a Fanucci. Fanucci es el primer... El primer hombre que mata a Vito Corleone, el que le hace, lo transforma en el dueño del barrio. Cuando había, era pobrísimo y qué sé yo. Entonces, el otro queda pasmado. Sí. Es la única vez que él sale completamente derrotado en una conversación con su hijo. Y él se da cuenta de que cada hombre tiene su destino. Y que, por tanto, desde ese día, el destino de Sony es estar en la magia. Perfecto. Entonces, él lo adopta para efectos políticos y lo forma. Lo forma para eso. Lo forma. Y le dice, ya, vamos a trabajar entonces. Lo hace más elegantemente. Él lo pone al servicio de Abandando, que es su consiglieri, el italiano. Que es Genco, el del aceite. Ya. Y Genco entiende que lo que está diciendo es, tú mismo, pónmelo al lado para que se vaya formando. Pero Sony... Por eso él dice, yo lo he criado completamente, pero luego lo he criado bien. O sea, no he logrado que haya razones porque muestra interés y rompe la respuesta categórica del padre. Entonces, Sony se va y dice, si mato al don, bueno, va a estar todo muy enojado y qué sé yo, alguna locura va a hacer. Pero claramente el hijo que quedaría sucediéndolo. Va a ser el negocio. Va a ser el negocio. Entonces, ese error... Condena muerta a su padre, eventualmente. Condena muerta a su padre, acaba con diez años de paz, desestructura el orden existente. Y el padrino, Vito Corleone, mal lombrando, como vemos en la escena, se da cuenta inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente. Pero ojo, comete un error. Su error es no predecir... Se da cuenta que el error es grave, pero no predice que lo puedan matar. No lo piensa. Al punto que cuando va a comprar fruta, después, como todos los días en la ciudad, tenía su oficina en la ciudad, no en la casa originalmente. Cuando iba a comprar fruta, como siempre, se baja solo. Y además andaba sin guardia, andaba solo con Fredo. Sí. Entonces, objetivamente, él no se cuida, no se da cuenta de que estaba expuesto. Porque además no pensaba que Solotzo tenía a alguien atrás, aparte de los Tataglia. Los Tataglia eran importantes, pero no tenían la osadía para pretender matarlo a él. Ok. Y detrás habían otros. Ya. Vamos... Bueno, hiciste esto. Lo que acabas de hacer ahora... Es un fragmento. Un fragmento de lo que durante los próximos... O sea, durante tres días, se va a realizar en el Seminario El Padrino. 17, 18, 19. Yo imagino que todos los que están viendo saben de qué estamos hablando, pero... Igual. Igual. Mostremos acá. Este es el súper afiche. Excelente. Vamos a... Aquí estamos viendo... Oye, tranquilo. Lo que estamos viendo es un trozo nomás en español, pero... No, esto es tan rey. Pero se van a ver la... No, eso es tan rey. Está viendo el... 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 Ah, esto es un español. Sí, pero bueno. No, sí. Impresentable, pero... Fue solo obra. Fue solo un... Pero es solamente un exaducto de Darío. De YouTube. Ya. Es que... No, nada más que igual no se iba a ver bien en la transmisión. Sí. Así que eso. El... Esta... Este... Este valsecito... Este valsecito de Nino Rota, que es una cosa así extraordinaria. Este valsecito resulta que es la canción de boda... Ya. De Connie. Sí. La hija. La hija. Es la música de terror y suspenso en los momentos duros. Es cierto. Es una canción de amor bellísima, bellísima, ¿ya? Eh... Brucia la Terra, que se llama Art de la Tierra, que es una canción de Nino Rota, pero ya preciosa, que la canta el hijo en el Padrino 3. Le regala a su padre esa canción. Es cierto. Cuando él se pone a recordar ahí... En la vilipendiada parte 3. ¿Qué es? Es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Lo que pasa es que al lado del tono en modo, para decirlo musicalmente, el modo mayor que tienen las otras dos, de crecimiento, de desarrollo, esta es una historia sobre una tragedia. Una tragedia con todo de la tragedia, que tiene... que tú puedes tener un éxito y perdiste igual. Que nadie gana y todo es un juego de suma cero, espantoso, allá hay dolor repartido por el mundo increíblemente. Entonces, es una tragedia. Pero es una película... Quiero hacer un par de cosas. Perfecta. Quiero hacer un par de cosas organizativas. Estamos, efectivamente, en este diseño. ¿Pero vamos a romper la magia? ¿Tenemos que romper la magia? No, pero son cosas organizativas bonitas. Ah, bonitas, bonitas. Hoy estuve, por ejemplo, porque este se va a realizar en el Estadio Italiano, ¿cierto? Ahí en Apoquindo, cerca del metro, entre Manquegua y Hernando de Magallanes. Estuvimos en el Salón, en el Salón Da Vinci. En el Salón, o sea... En el año de Da Vinci. Obviamente. Estuvimos viendo más donde... 500 años de su muerte. Así es. Donde se va a almorzar. Que es el restaurante del Estadio Italiano, para los que lo conocen, que es una maravilla, bello, con una barra maravillosa. ¿Todo juntitos vamos a almorzar? Sí, pues vamos a almorzar todos juntos. Hasta el momento hay muchos inscritos, que deben quedar como un tercio de los cupos, más o menos, que tenemos pensados. Así que, los que se interesan, dale. Hay opciones de financiamiento. No los voy a letar con eso. Los que quieran, sencillamente mandan un correo a contacto arroba elpoderimporta.cl Mostrémoslo. Mostrémoslo. Se quedó pegado. Está pegado. Está pegado, que estaba en mi oficina. Elpoderimporta.cl Contacto arroba elpoderimporta.cl y piden el programa y las condiciones y ahí ven y hay formas de financiamiento. Queremos que vayan. Pero quisimos hacerlo en una sala climatizada, con aire acondicionado en verano, con almuerzo incluido, con buenos coffees. Y los italianos quisieron que fuera ahí. Y los italianos quisieron que fuera ahí. Y bueno, y el Estadio Italiano la verdad que son buenos amigos, pero también hay un pago. Así que bueno, en fin. Usted entiende, ¿no? El Estadio Italiano se ha portado fantástico. También saludamos a Claudio Purelli, el presidente del Comites, que es como el alcalde de los italianos en Chile. Claro, sí. Entonces, que fue la idea original porque le conté que estábamos en esto y dijo, pero podríamos hacerlo en el estadio. Sí. Maravilloso. Nos parece una idea modesta. Modesta, sí. No, sí. Era el lugar para hacerlo. Estaba perfecto. Está maravilloso. Está bien ubicado en términos de que hay metro. Sí. Es fácil llegar. Estuvimos ahí y las condiciones están fantásticas. O sea, lo único que quiero decir es que están fantásticas para que el curso sea excelente, un taller, va a haber juegos de rol, va a haber de todo, va a haber una clase positiva y además vas a presentar en exclusiva las 50 leyes del poder emanadas del padrino, que es un estreno mundial. Exacto. Y quién sabe si en una de esas te animas ahí y lo llevas ahí a un textito. No, ya estoy escribiendo. ¿Sí? No, si estoy escribiendo. Ya. Ya me entusiasmé. De hecho, ya tengo el inicio del libro y todo. ¿En serio? Sí. Ya estoy en eso. O sea, de hecho, como suele ocurrir, a mí me gusta procrastinar trabajando. Entonces, procrastino y dejo hacer lo que es urgente, pero me pongo a hacer cosas interesantes. Entonces, me puse a investigar sobre el carácter naturalista del libro y del cine. Porque hay una pista interesante en Coppola ahí. Cuando le preguntan en su película sobre Vietnam, qué sé yo, Apocalipsis, nada. Entonces, y es indigna, dice. Mi película no es sobre Vietnam. Es Vietnam. Es Vietnam, claro. Ahí está. Entonces, y ahí está el naturalismo. O sea, él, 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 y de hecho el libro es muy enfático en eso. Y la, y la obra, no olvidemos que el Padrino 3 no está en el libro. Pero el Padrino 3 está escrito igual por Puzo con Coppola. Claro. De hecho, la razón por la cual no hay Padrino 4 es porque Puzo tuvo la mala idea de morirse. Exactamente. Sí. Exactamente. Igual estaba, así como en términos narrativos, yo he estudiado mucho qué se podría haber hecho en el Padrino. Y era muy difícil. Ya. Era muy difícil. Porque era, bueno, tenía que partir de cero, entre comillas de cero, con bastante más plata, pero tenía que partir de cero Andy García. Que además era un heredero interesantísimo porque hereda el hijo del amante de Sony. Ah, claro. O sea, sí fue. Sí fue. Sí fue. Ya no se puede decir porque suena muy feo, pero... Pero claro, pero un hijo de una vida. Sí. Es el hijo bastardo, para decirlo. ¿Le dicen bastardo? Claro. Bueno, obviamente en ese concepto. Pero es tan violento y tan táctico, tan buen táctico como Sony, Sony. Pero en la película se le ve quizá un poquitito más apasionado que lo que es en el libro. Y se ve un poquitito menos inteligente de lo que es en el libro. Él es bastante más... Lo que pasa es que le falla la estrategia. Es un táctico increíble, pero le falla la estrategia. Entonces... Dejémoslo hasta ahí. Es tarde. ¿Puedo seguir? Puedo seguir. Se han conectado 130 personas. ¿Leo cómo parte el libro? No. ¿No? No, te lo pruebo como tu agente. Agente, agente. No, no, no. Como doble agente, no. No, no tiene sentido. Yo sé que tú quieres hacerlo, pero lo impediremos. Lo impediremos. Está ahí. Está ahí. Lo que sí es que si nos entusiasmamos, de repente el fin de semana, el próximo, porque estos jueves, viernes y sábado, en una de esas... Termináis leyendo un trocito. Pero yo creo que dejémoslo hasta acá. Mira, como parte... Este es el epígrafe, leo el epígrafe que Mario puso en el padrino. Es de Balzac. Ya. O sea, nuevamente la cita naturalista. Detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Listo. Listo. Así que... No es un meme de la política actual. No. No. Y es una frase que está, bueno, en el capítulo 24 del Capital, también está ahí, pero aquí está más simple. Perfecto. Presión simplificada. Ya. Entonces, ¿tú te atreves a invitar a la gente a que se entusiasme y que dedique tres días de verano a esta jornada que va a estar increíble? Desde las tres de la tarde, viernes y sábado, todo el día, desde la día de la mañana hasta... Noche. Hasta que terminemos, digamos. Sí. Hasta que todo tenga sentido. Sí. Pero escuche bien. Hasta que todo tenga sentido. No vamos a parar. Antes. Hemos arreglado todo para que esto sea sencillamente una experiencia inolvidable. ¿Qué más? Inolvidable, como diría el gran poeta. Inolvidable, como aquello que no se puede olvidar. Ya. Nos vemos. Chao. Hasta el próximo jueves. Nos vemos el jueves.